¡Suscríbete al canal! De acuerdo con bastantes de las nominaciones. Y de los Goya hablaremos cuando se estrene Libertad, el 11 de marzo, que es la que queda. Bueno, así que hoy hablamos de Coda, os dejo con unas imágenes como siempre y ahora comentamos esta película. Ruby, interpretada por Emilia Jones, es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase. Así tratan de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ha habido de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro del instituto, donde no solo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro, o sus estudios, o su familia. Bueno, hablamos ya de Coda, dirige Sean Heather, la cineasta que la conozco por la única película que he visto y también la única que ha hecho en 2016. Hablamos de Tayula, una película sobre secuestros y desapariciones protagonizada por Elliot Page. Buen trabajo de Elliot Page y una película sólida que tenéis en Netflix. Bueno, volvemos a Coda, película distribuida por Apple TV, con lo cual la tendremos en la plataforma dentro de poquito seguro. A su vez es un remake de la película francesa La Familia Bélier. Aquí no vamos a entrar a comparar de cuál es mejor, creo que las dos tienen un mensaje claro. Y una película bastante sólida en el terreno dramático, tanto una como otra. Para ser una película que trata la discapacidad auditiva, que esto ya lo vimos con Sound of a Metal, creo que no llega a ese nivel que tenía Sound of a Metal de cómo plasmar esa discapacidad en pantalla, además con el sonido, que era una cosa bestial. Creo que Coda sí está a la altura, tanto en el terreno dramático como en el cómico, porque a su vez es una comedia dramática. Y lo digo porque esos tintes cómicos que vemos con los padres en ciertas situaciones y por la forma en la que actúan, que la verdad que son algo mal hablados, esto con doble sentido porque no hablan, pues tenemos tanto vínculos familiares como incluso exploramos también, no el terreno del bullying, pero sí en clase es verdad que se ríen de Ruby por ciertas cosas, se ríen de ella, con lo cual también exploramos ese terreno dramático de la adolescencia. Una chica que teme a muchas cosas y que además canta como Los Ángeles. Bueno, como ya digo, es una película dramática que puede caer en los clichés habituales del cine dramático, muchos pueden pensar eso, pero realmente creo que es una película que en muchos momentos es conmovedora, en muchos momentos es dramática, en otros te vas a reír por ciertas conversaciones y pues en otros te vas a sentir identificado con ciertas cosas que pasan en la película. Por lo menos, esto como siempre digo, opiniones, es mi opinión. Y por eso vamos a terminar ya sin hacer más spoilers, porque para ser una película sobre el terreno de la discapacidad auditiva, sobre esta discapacidad que existe en la sociedad, es una película bastante musical, con el rollo del coro y todo esto, con lo cual ese contraste quizás hace que no caiga en clichés, que sea distinta a otras películas que ya hemos visto con estos mismos temas. Bueno, vamos a pasar a votar la película de la cineastas Ian Heather y aquí en Poppy TV, a coda, los sonidos del silencio, vamos a darle un... ¡Siete! Película notable, como ya digo, me ha gustado bastante, creo que tiene una línea tanto dramática como a veces con esos tiendes cómicos, siempre en esa misma línea a medida que avanza la película. El personaje de mi día ya nos me ha gustado bastante, no para nominación, no es de las mejores de este año, ni por eso... Pero creo que está bastante bien y que los personajes secundarios, por parte de la directora, han intentado no pisar este papel principal, pero es inevitable que Troy Kotsur, el padre de la familia, pues hace un papel que para mí es el mejor de la película, sin ninguna duda. Bueno, y con esto vamos terminando el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal si os gusta el contenido, claro está, y nos vemos en próximos vídeos, que ya digo que de antemano que voy a ver Batman hoy mismo, ¿vale? porque esto lo estoy grabando, o sea, esto es de hoy viernes, pero lo estoy grabando ayer, problemillas con la cámara, de hecho estas últimas tomas que estáis viendo, pues se las he tenido que grabar después de haber grabado el vídeo, o sea, un lío, pero bueno, ya tenéis el vídeo aquí, así que como siempre nos despedimos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!